Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estamos en Pokémon Esmeralda randomizado y en este capítulo estamos en el gimnasio de Pueblo Lavacalda y tenemos que desafiar de nuevo a la líder porque nos derrotó en el episodio anterior, como ya hizo Erico. Así que vamos a tener que prepararnos mejor y para ello he pensado que podemos ir a la casa treta. Así que vamos a bajar por aquí. Aquí hay un objeto así que lo vamos a coger. Bueno, es una Pokéball. Vamos a ir rápidamente a la casa treta. Voy a ponerme la bici. Rompemos esta roca. Ya estamos en Barbalona. Vamos a continuar por abajo. A ver si nos deja pasar este señor. Vamos a usar un repelente. Luego tenemos que pasar por la tienda a vender cosas y a comprar pociones y revivires. Así. Y ya estamos aquí. No hemos tardado mucho. Vamos a ver dónde está. Mira, se ve el brillito así que no hay problema. Se acaba el repelente. Aquí está Treto. O el maestro Teleto, mejor dicho. Que Teleto es el del frente de batalla. Y vamos a ver qué desafío nos espera detrás de la puerta. Vamos a entrar. Y vamos a poner... Bueno, ya tenemos a Topchan Lee el primero. Vamos a dejarlo así de momento. Aquí hay una entrenadora ya. A ver qué tal están estos de nivel. Tenemos que subir de nivel a Topchan Lee principalmente. Pain Kou. Nivel 16. Bueno. Y vamos a hacer persecución. Que es daño neutral. Bueno, no está mal. Cola Veneno. Vamos a continuar. Isotón. Y otra persecución. Bueno, un poquito más de experiencia. Vaga sube al nivel 23. Y podemos cambiar el repartir experiencia. Vamos a ver quién está cerca de subir de nivel. Aparte de Topchan Lee. Nuestro Rocoso está cerca de subir de nivel. Y a nuestro Aggligator. No le falta mucho. Pero Mence está más cerca. Así que, bueno. Vamos a quitárselo. Y vamos a dárselo a Mence. Que nos va a servir más en los combates contra el tipo lucha. Vale. Por suerte tenemos corte en vagas. Y no recuerdo mal. Sí. Así que podemos pasar por aquí. Por aquí no hay nada. Bueno, cuántos árboles nos han puesto por aquí en medio. Vamos a ver por este lado. Ahí arriba hay un objeto. Vamos a ver qué es. Que alguien cuente, por favor, todos los arbolitos que vamos a cortar. Y que me haga una estadística. Vale. Un revivir. No nos va a venir nada mal. A ver si no tenemos que usar muchos. Y por ahí está la solución al acertijo de la puerta. Protegido por una entrenadora. Chica roberta. Saca un kirlia. Y aquí persecución va a ser muy eficaz. Porque no hay tipo hada. Imitación. Copio la habilidad fuga, vale. Y creo que con ataque rápido va a ser suficiente. Ya estamos muy cerquita de subir de nivel. Mence ya subió. Y ahora viene un Waynot. Vamos a dejar a Top Chan Lee y Waynot. Qué chiste más malo. Y vamos a seguir con persecución. Paranormal. Ojo ahí. Bueno, nos quita muy poco. La cosa es que aguanta bastante bien nuestro Top Chan Lee. Todavía le queda un Balto. Y... Pues vamos a seguir. Persecución. Ataque óseo. Resistimos perfectamente. Pegatas de golpes. Y rematamos. Top Chan Lee ya sube al 24. Y vamos a ver cómo está el equipo. Vamos a darle repartir experiencia a Rocoso. Y vamos a sacar al combate. Bueno, vamos a dejar a Top Chan Lee. Por aquí... Hay otro entrenador. Yotu. Con golpe roca creo que va a valer directamente. Pues no. Por poco. Baja la defensa. Y hueso palo. Y ahora ya debilitado. Ahora sale un Larbitar. Curiosamente. Y vamos a hacer desquite. Hacia Avalancha. Y lo debilitamos. No tiene robustez como el nuestro. Creo recordar que el nuestro tiene robustez. Vamos a ver. ¿Sí? Cortamos este arbolito. Y ya hemos llegado aquí. Así que... Metemos el código. Pero si no he hablado... No he... Madre mía. He tenido delante el papelito y no... No lo he leído. Vale. Después de este fail... Vamos a volver a la puerta. El maestro Teta es fabuloso y... La puerta se ha abierto. Muy bien. A ver qué nos regala. Con qué nos obsequia. Un caramelo raro. Así que... Muy bien. Ahora se va. Y... Podemos dárselo directamente a alguien del equipo. O reservarlo para más adelante. Bueno. Salimos ya. Y... Vamos a ver. Se lo vamos a dar ya. Aquí está. Y nivel 25. Ahora ya... Espero que no haya problemas. Vamos a usar otro repelente. Y cogemos la bici. Y cogemos la bici. Que dura justo lo que tiene que durar. Vamos por arriba. Y ahora tendremos que volver a bajar por el desfiladero. A ver, por aquí. Subimos otra vez por el teleférico. Con paciencia. Ya llegamos al monte cenizo. Y después de este recorrido turístico. Vamos a ver. Bajamos. Y ya estamos aquí de nuevo. Así que vamos a ir a curar. Y vamos a ir a la tienda a vender cosas. Y para comprarlas. En vez de aquí vamos a ir a la tienda que hay más abajo. El herbolario. Que venden más barato. A comprar no vender. Aunque les quite felicidad. La verdad es que me da un poco igual. A ver. Vamos a vender. ¿Qué vamos a vender? Pues la proteína. Calcio. No vamos a usar esto. Así que todo esto. Zinc. A ver la grande también. Vamos a dejar. Vamos a vender esto también. Vamos a. Y por último esto. Y yo creo que así está bien. Lo demás. Pues. Si no nos van a dar mucho. Paso de perder el tiempo. Y creo que es aquí. Sí. Y vamos a ver. Comprar. Esto. Que cura 50 puntos de salud. Vamos a coger 21. Espero que sean suficientes. Yo creo que ya sí. Y hierba revivida. Vamos a coger. Pues. 11. Y aún nos queda dinero. Pero bueno. Así yo creo que ya vamos bien. Y volvemos al gimnasio. Vamos por aquí. No por aquí no. A ver. Espero acordármelo allá del camino. Por aquí. Arriba. 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 Por aquí. Aquí era. A la derecha me parece. Y ya por aquí llegaríamos. A la líder. Así es. Pues. El equipo está listo. Diría yo. No recuerdo con quién empezó la otra vez. Voy a sacar. Primero. A. Legator. Por ejemplo. Porque no recuerdo si fue un. Meditite. Vamos a ver. Ahora lo veremos. Hola de nuevo. Candela. Y empieza el combate. Así es. Meditite. Y. Vamos a. Empezar para que acierte la hidrobomba. Que en el otro episodio. Fallamos unas cuantas. Premonición. Cuidado. Vamos a. Hacer. Vamos a hacer. Tenaza. Yo creo que luego. Con el daño que le haga. Podremos. Debilitarlo. Bueno. Bueno. Punto tóxico. Nos envenena. Como es tradición. Y la tenaza. Que lo debilita. Recoso sube de nivel. Y ahora. Vrelu. Vamos a debilitarlo primero. Un poco. Con. Sky. O Mence. Vamos a sacar Sky. Y luego. Sacaré a vaga. Y remontaremos. Con. Anillo. Igneo. Vamos a hacer. Drago aliento. A ver si de paso. Lo. Paralizamos. Quitamos muy poco. Y desquite. No lo aguantamos. Pues podía haber hecho. Chirrido. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Vamos a. Seguir con Mence. Ahora tenemos. Revivir. Así que. No hay problema. Tomamos el ataque. Super munición. Falla. Bueno. Y vamos a hacer. Renfado. A lo loco. Porque. No importa. Que nos debilite. Eso sí. Que espere. Primero. A que le golpeemos. Y a Muño. Bueno. Yo creo que en ese punto. Ya lo podemos debilitar. Con vaga. Espero. Nillo Igneo. Y así es. Así que. No. Nos usa la super moción. Tan fastidiosa. Y ahora viene. Makujita. Pues. Vamos a sacar ya. Top Chan Lee. Y vamos a ir con desquite. Ya empieza con detección. Patada giro. Acabo de ver un golpe. Era de nivel 24. Y ahora ya viene. Polirath. Creo que voy a cambiar. Para. Restaurar esta salud. Que le queda. A Top Chan Lee. Vamos a sacar. Por ejemplo. A Rocoso. Y de paso. Pues. Le podemos ir. Stoleando un poco. Los PPS. De Tiro Vital. Vamos a usar. Polvo Energía. Por si acaso. Esta vez. Nos sobran. En principio. Rocoso cae. Y vamos ya con Top Chan Lee. Y hacemos desquite. Tiro Vital. No nos llega a quitar. La mitad de la vida. Lo cual es perfecto. Desquite. Tampoco le consigue quitar. Toda la vida. Pero bueno. Así que. Casi que ahora voy a hacer. Un golpe roca. Y le bajamos a defensa. Así que. Es ideal. Bueno. Efecto espora. Nos paraliza. Así luego no va a poder usar. Una super poción. Y ahora vamos a. Usar un polvo energía. Coruja. Y podemos ya ir a por desquite. Bueno. Nos hace refugio. Así que. No pegaremos. No pegaremos con. El daño ampliado. Se nos han chafado los planes. Y a ver si ahora nos ataca. Tiro y tal. Tiro y tal. Por favor. No te paralices. Por favor. Vale. Y ya está. Polirad debilitado. Polirad debilitado. Polirad debilitado. Con un poco de cabeza. Se hace bien. No ha sido para tanto la líder. Espero que no vuelva. A ocurrir. Que perdamos contra un líder. Y bueno. Ya tenemos la medalla calor. Y nos da una MT. Que ahora veremos que es. Sofoco nos dice que es. Yo no me lo creo. Vosotros os lo creéis. Vamos a ver. Salpicar. Bueno. No está nada mal. Para lo que nos habían dado hasta ahora. Así que. Con una medalla más. Bajo el brazo. Salimos del gimnasio. Aquí sale. Nuestra amiguita. Aura. Que nos da las gafas aislantes. Para poder ir por el desierto. Y en el próximo episodio. Tocará. Dirigirnos. Hacia. La ciudad Petalia. A enfrentarnos a nuestro padre. Así que. Vamos a curar. Y antes de terminar el episodio. Vamos a ir a recoger. El huevo. Que nos da aquí. Una anciana. Y. Vamos a abrirlo. Voy a pasar la cámara rápida. Yo me aburriría aquí. Mientras vosotros. Lo veis tranquilamente. Y rápido. Así que vamos a vaciar un poco el equipo. Damos a uno cualquiera. Y aquí está la señora que nos da el huevo. Sí. Sí que es esta. Aquí lo tenemos. Así que. Como es randomizado. Pues. No sabemos que va a salir. Me voy a poner aquí. A dar vueltas. Así que. Nos vemos en un rato. Bueno. Por fin. Después de. Un buen rato. Aquí tenemos ya. A nuestro huevo. Listo para abrirse. Así que. Vamos a ver que es. Veamos. Un zubat. Un zubat. Señoras y señores. Un zubat. No voy a ponerle ni mote. Por favor. Un zubat. Todo esto por un zubat. En fin. Vamos a dejarlo en el PC. Y después de esta decepción. Tan profunda. Vamos a dejar el episodio. Al zubat. No quiero volver a verte más. Volvemos con nuestro equipo. Y bueno. En función del tipo que sea. El próximo gimnase. Pues veremos si. Cogemos de nuevo a nuestro cornudo. Nuestro cornudo hembra. O si nos quedamos con este equipo. Así que. Espero que os haya gustado mucho. Este capítulo. Like si ha sido así. Mirad la descripción. Seguidme en Twitter. Opinad en los comentarios. Suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós.